Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de suéteres preciosos para lucir esta temporada de frío En esta temporada de frío aprovecha para utilizar cualquiera de estos preciosos suéteres para estar calientita y muy sexy No te quedes solo con los jerseys, hay un montón de buenas opciones que puedes utilizar Estos bonitos suéteres vienen en diferentes colores, recuerda utilizar los tonos que te vienen mejor a tu tono de piel ¿Te gusta el suéter de bolitas? Las mangas con bolitas vaya que son halagadoras y creativas Un suéter así le viene perfecto a cualquier par de jeans, a una falda o vestido lápiz Utilízalo para salir de día o de noche Cuida tu maquillaje y agrega algunos accesorios para hacer de este outfit algo súper especial No olvides que unos ojos profundos pueden ser la debilidad de cualquier caballero Suéteres preciosos con textura cool Además de los suéteres preciosos pachones hay algunos más delgados con una textura muy linda La textura de pelo o degradada puede ser algo para ir a la oficina o salir con las amigas Si quieres puedes meter un poco de tu suéter en el pantalón para lograr una figura mucho más estilizada Te recomiendo usarlo con botas o tacones a juego con el color de tu suéter Bueno chicas recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal Suscríbanse, denle like y compartan Espero vean la segunda parte de este video Las quiero, bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!